Para desarrollar una carrera con Vicente Cálida ¡Mete bien! ¡Lo siento! Acá estoy Un poco me escuché de la patita Pero vengo a darlo todo Y te quiero decir a ti, Martín Perdón Superhéroe de pacotillas No, bueno, bueno Una esquiz en esta patita En mi patita derecha Pero aparte de eso Mira, hice Gracias a todos Y de esta manera estamos comenzando un nuevo capítulo de Vertigo Un capítulo en el que yo voy a estar un poco más tranquilita Pero todo, tú dalo todo, compadre ¡Vamos! ¡Qué caluda! Llévame para allá No, para, para, para No te voy a pasar Lleva para allá ¡Muchadito! Que no se me da la pared Siéntame, Michelle, no te preocupes Si la Alicia soy yo ¡Párame, por qué! ¡No, Martín! Ahí, ¿cómo me quedo ahí? Ya, bueno Michelle El six-pack es durito ¡No! Ya, tírame para allá Tiena, tíame Tírame para allá Si, pues durito no El six- ¡No, Martín! ¡No, Martín! ¡No, Martín! ¡No, Martín! ¡No, Martín! ¡No, Martín!